bueno lo principal lo primero buenos días a todos bienvenidos lo que vamos a hacer tenemos la representación de nuestra empresa en su red y bueno es un poquito comentaros quiénes somos para que nos conozcáis porque realmente es una empresa que no tiene mucha presencia y es un poco desconocida en el local y bueno contaros las bellezas del hub tecnológico que estamos montando en madrid las oportunidades que tenemos y bueno intentar dar un poco talento bueno decía eso que lo que nuestra intención era presentar nuestra compañía contaros un poquito de lo que hacemos nosotros nosotros venimos en representación tecnológica decía que bueno que nuestra intención es presentaros nuestra compañía para que la para que la conozcáis un poco sepáis a qué nos dedicamos nosotros venimos en representación del área de tecnología con lo cual sois el público adecuado y bueno nuestra intención es intentar captar talento no contar lo que estamos haciendo tenemos un proyecto la verdad que súper interesante que contaros y bueno intentar que nos conozcáis un poquito eso comenzamos entonces gracias por la introducción muy bien bueno lo primero que quería comentaros es que lo primero vamos a presentar a nosotros como decía hace un segundo venimos a representación de la tecnología todos somos técnicos y bernard si bueno yo soy bernard soy el team lead de cyber defense engineering luego os contaré un poco más en detalle o según el tiempo que tengamos lo que significa cyber defense y lo que hacemos como tal llevo en su rey un año hoy de hecho hago un año antes de eso pues bueno tengo pasado pues viene de ingeniero de detección threat intelligence y empecé mi carrera como en seguridad como consultor de seguridad pero bueno de hecho ni siquiera estudié ciberseguridad porque no existía cuando empecé ahora así que hay carreras hay un montón de masters pero cuando empezamos nosotros creo que no había nada de eso y bueno de hecho yo estudié matemáticas y físicas que ni siquiera estudié ingeniería pero bueno con actitud y interés pues uno va aprendiendo y la verdad es que es un mundo muy 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 interesante que os animo a conocer en más profundidad si no lo conocéis bueno pues me llamo susana rubia y hoy team lead de iam solutions también estoy de team lead en pam en pamos llevo en esta empresa en esta compañía más o menos unos seis meses he estado trabajando en otros sectores como puede ser finanzas banca en el banco santander en el bv a en empresa de construcción como puede ser ferroviar o cobra en la comisión europea entonces diferentes sectores y ahora he acabado aquí en iam y bueno pues yo sí que estudié la carrera de informática tengo un par de máster uno de java y otro de data science que me hice hace dos años y nada bueno pues me apetecía probar este sector de seguros y qué mejor que trabajar en re aseguradoras que son los que le dan soporte a los seguros o sea son bastante más grandes entonces me llamó mucho la atención está esta compañía y decidí darle una oportunidad y trabajar en seguridad pues siempre siempre es algo atractivo no así que aquí estoy bueno y por último yo soy javier muñoz actualmente bueno llevo un año en la compañía también ahora como contaremos el hub tecnológico lleva un año y medio funcionando con lo cual casi todos somos muy nuevos en la compañía mi background tecnológico es de no sé veintitantos años y he estado siempre trabajando hasta ahora que decidí hacer un cambio siempre está trabajando para el sector de banca banca de inversión sobre todo y bueno pues de una oportunidad de trajo una empresa multinacional esa alegre que te da trabajar con gente multicultural de distintos países que a mí me da mucha mucha riqueza no el ver cómo se trabaja en nuestros sitios siempre aprendes algo nuevo y bueno poco más no quiero aburrir más con mi vida muy bien pues lo primero es preguntar por su rea alguno conocíais o sonaba esta empresa de algo porque yo realmente cuando me llamó un compañero ya está montando esto aquí es súper interesante la empresa tiene muy buena pinta y es esto su re bueno lo primero que quería comentar es que su re es una reaseguradora vale el negocio las aseguradoras bueno el negocio lo seguro lo sabéis todos es asegurar contra un posible evento que pueda ocurrir un bien que es valioso eso se tarifica se mide el riesgo se define se define una prima y se paga por cubrir ese riesgo pues yo tengo un iphone y si lo pierdo me lo roban pues quiero quiero que la empresa me lo me lo compense se paga una prima se tarifica el precio del iphone la probabilidad que hay de que ese evento ocurra y de ahí se calcula esa prima vale esto en cosas pequeñas todo lo entendemos cuando queremos asegurar un vehículo una vivienda un seguro de vida un seguro de salud pero cuando vamos a cosas mucho más grandes esto se hace mucho más complicado imaginaros que queremos asegurar una cosecha o queremos asegurar una plataforma petrolífera algo que es muy complicado o que es muy caro realmente no sé una torre de oficinas algo así muy grande cuando esto ocurre una empresa local de seguros una empresa como las que podemos conocer todos de la tele axa etcétera no tienen capacidad para cubrir los posibles riesgos o incluso para poderlos medir porque no tienen esas capacidades y se enfocan más en otro segmento del mercado y para esto entran las aseguradoras las aseguradoras lo que tienen es mayor músculo económico para poder hacer cargo de más de más riesgo vale y tienen mayor capacidad de cálculo tiene especialistas en diferentes sectores sectores para poder hacer un cálculo mucho más certero de la probabilidad de que ese evento ocurra y lo que suelen hacer las aseguradoras es según el elemento que se quiera asegurar se dividen partes se calcula el riesgo y se separa dentro de diferentes empresas vale pudiendo la propia aseguradora asumir parte de ese riesgo y corrar parte de esa prima ese es el negocio ahora que no me llena de de negocio la reseguradoras tiene un mayorista de seguros para que lo entendamos la gente de a pie bueno la misión y valor de la compañía nuestra que es bastante interesante es bueno ayudar que el mundo sea más resiliente la palabra resiliente en español me suena un poco extraña pero bueno podéis cantar captar cuál es el objetivo de la compañía no que el mundo sea más resistente asegurando pues los elementos para empezaremos a ver un poquito y luego aquí en la parte del círculo hacer un poco en café el 75% de los riesgos desde catástrofes naturales en temas de cambio climático el envejecimiento de la población y ahora el cibercrimen son elementos que todavía no están asegurados con lo cual sigue habiendo un montón de mercado para para este tipo de negocio bueno lo que intentamos comentar antes es que el objetivo la visión de la compañía es eso hacer el mundo más resistente más resistente a cambios a modificaciones a riesgos etcétera bueno nuestra empresa tiene más de 160 años de historia vale es una empresa multinacional suiza el origen la oficina central está en zurich y bueno esa antigüedad durante esos 660 años lo que hemos estado haciendo a parte de hacer negocio es captar un montón de datos que podemos utilizar para hacer esa medición de riesgo que nos dan valor añadido como empresa y bueno eso es lo que nos apalancamos para dar ciertos servicios vale aparte del propio raseguro la medición de riesgos también generamos productos que vendemos para terceros y sobre todo ayudamos a hacer esa medición del riesgo bueno aquí en cuanto a riesgos pues comentaros lo más importantes riesgos sobre propiedades lo que decíamos alguien antes una estación de estación de petróleo un edificio un barco cualquier tema temas de la habilitis temas de pasivo temas de riesgo agrícola perdón temas de aviación temas de crédito y temas de cambios políticos la parte de ciber riesgos es un tema bastante interesante estando bastante negocio últimamente es algo nuevo lo que estamos trabajando últimamente y bueno y luego los 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 siempre no que es la parte de ingeniería de proyectos energías renovables y riesgos marinos un poquito como comentaba antes bueno la empresa tiene 160 años ha cumplido este año la empresa tiene las oficinas centrales en zúric pero tenemos presencia en un montón de países como veremos ahora un poquito más adelante con esto lo que quiero dar es una visión tenemos como 15 mil empleados por todo el mundo vale y ahora veremos que la parte de tecnología es una parte muy importante nuestro negocio no funcionaría si no tenemos datos y si no podemos darlos el servicio de ciberseguridad y de acceso a esta información luego tenemos algunos negocios algunas áreas de negocios como la parte de la parte de corporate security corso que dan distintos servicios para empresas digamos que lo que hacemos es como reaseguradora tenemos tenemos una fábrica de marca blanca para poder generar productos de servicios financieros que ofrecemos como como mayorista y otros revendedores por ejemplo no sé un banco pequeño que no tenga capacidad de generar sus propios seguros puede vender nuestros seguros utilizando su marca comercial y utilizando nuestra plataforma y nuestro conocimiento bueno lo que decía antes 121 nacionalidades 15 mil empleados 81 oficinas en 29 países y un poquito esa la distribución 25 por ciento en la parte de américa 53 por ciento en la parte europea y 22 por ciento en la parte de asia sí que es cierto que la mayor concentración es dentro de la parte europea pero bueno nosotros nos apalancamos un poco en esa movilidad geográfica para poder soporte 24 7 a nuestro negocio por este motivo el lenguaje oficial es el inglés en la compañía también en madrid siempre hablamos en inglés en todos los equipos entonces bueno sí es importante algunos equipos están distribuidos en diferentes zonas y otros están ubicados aquí en madrid pero es el lenguaje oficial muy bien pues ahora de paso a mi compañero bernard que os va a contar un poco más de la parte de tecnología dentro de la compañía vale gracias javier pues bueno nos vamos acercando un poco quizá lo que os interesa más no que es tecnología digital technology operations bueno es una forma de decir todo lo relacionado con tecnología datos puesto de trabajo cloud desarrollo ciberseguridad que quizás la que son más familiarizados veréis que el hub de madrid gran parte de ciberseguridad todo recae sobre sobre este departamento dentro de la empresa de nuevo está distribuido a lo largo de todo el mundo 21 21 ubicaciones como decía susana por lo tanto el inglés es el idioma efectivamente oficial pero no solamente es que sea oficial porque la documentación está en inglés es algo que me gustaría ver al car también aquí porque hay muchísimas multinacionales que efectivamente el idioma es el inglés y he trabajado en algunas pero la forma la forma de organización es realmente pues cada país es su empresa o es su silo y al final de normal trabajas con la gente que está a tu lado físicamente cuando es presencial pero al final digamos en españa no aquí no aquí los los equipos realmente son distribuidos yo hablo de forma habitual con gente de singapur gente de suiza del reino unido de eeuu y es una cosa que enriquece muchísimo tanto profesional como personalmente la opción de poder hablar con gente de muchísimas culturas de muchísimos entornos es la verdad una de las que hace mucho y me gusta muchísimo es un departamento enorme más de 2.000 personas trabajando en tecnología dentro de imagina os ha dicho javier 15.000 personas en total en la empresa 2.000 de ellas trabajan en tecnología directamente es decir desarrolladores gente ingenieros de datos 2.000 es un porcentaje muy importante de la empresa porque porque la empresa es digital antes hacíamos sabores en papel ahora ya no el cálculo del riesgo lo que explotaba javier todos son aplicaciones hay datos por detrás hay muchísima gente necesaria para mantener todo eso vale realmente como no a ver no generamos el negocio no vendemos pero sin sin tecnología hoy en día no funcionaríamos 430 servicios esto da un poco la envergadura de la cantidad de cosas que se hacen dentro de una empresa de este tipo es enorme vale y el presupuesto pues yo creo que está acorde deciros un poco sobre el hub de madrid estamos aquí al lado en realidad aquí en torre europa en más de 225 empleados y esto el crecimiento es exponencial porque bueno empezamos hace un año y medio una cosa así y ya somos 225 aquí en madrid con la proyección de llegar en 2025 a más de 340 es decir estamos creciendo muchísimo se está apostando mucho por madrid creemos que realmente el talento aquí pues se puede desarrollar y crecer muchísimo 27 nacionalidades como os decía incluso estando en la oficina de madrid sin salir es un ambiente muy multicultural vale de sitio aquí es decir dentro de todo esto de it las partes que hacemos aquí en el hub de madrid específicamente por tanto las plazas o las oportunidades de empleabilidad que tenemos están relacionadas con estos servicios pero deciros que de los que hay aquí el principal foco y bueno ahora tiro de memoria pero voy a decir 80% de la de las personas que trabajamos en el hub de madrid estamos en la parte de group digital group chief security es decir ciberseguridad lo cual es bueno al final nosotros los tres estamos ahí y bueno está apostando muchísimo hay muchísimas posiciones abiertas en este en este entorno que ahora iremos viendo de hecho vamos a hablar un poco más en detalle que es que es la ciberseguridad y que hacemos cada uno de nosotros ahí dentro voy a empezar por mi parte la parte de cyber defense a lo que nos dedicamos como tales a proteger a su rí detectando y respondiendo a ciber amenazas bueno como podéis imaginar con la envergadura presa que os hemos contado pues hay bastantes cibercriminales interesados en nosotros ya sea pues a través de ransomware oa través de fraudes hay muchísimos vectores de ataque de robo de datos de muchísimas formas que nos pueden hacer daño a nosotros y no somos diferentes al resto de empresas que dan ponencias por aquí es muy importante ser capaces primero de bloquear todo lo que se pueda de detectar esas instrucciones que puedan vamos a tener en nuestros sistemas y de ser capaces de responder y echar a los malos al final que de eso de eso se trata no eso es lo que hacemos nosotros vale evidentemente con apoyo de todos los demás departamentos pero es nuestro corre viene ahí unas funciones principales que de hecho es de donde de donde vengo yo es la parte de detección es decir recolectamos todos los datos que podemos cada cosa que hacéis con vuestro iphone con vuestro teléfono con vuestro teléfono genera una traza me conecto a una web hay una traza en el proxy planito se ha conectado a esta web abro un fichero ejecuto un proceso esto genera todas todas esa cantidad ingente de datos la recopilamos y en el fondo hacemos como ingeniería de datos pero con la finalidad de detectar analizar patrones y detectar intrusiones gente que está haciendo cosas con objetivos más procesos esas alertas evidentemente hay que hacer algo con ellas no se pueden detectar hay otro equipo que es el de incident response que se dedica a analizarlas y responder a todas esas amenazas claro el entorno como hemos dicho es grande la cantidad de alertas que podemos tener es importante porque a la gente como os he dicho les interesa un entorno como su red para poder responder a esta alta de alertas hay que automatizar al máximo necesitas procesos automáticos para bloquear sistemas bloquear usuarios recopilar más información de ciertos sistemas entonces hay toda una parte que es la que tenemos aquí de automatización y orquestación que son desarrolladores que desarrollan para automatizar los procesos dentro del proceso de respuesta incidencial es un entorno muy interesante está muy vinculado a la seguridad y la diferencia es que en lugar de igual ser de bueno tener unos estudios quizá de sistemas pues es uno de esos estudios más de desarrollador nosotros desarrollamos la mayor parte en país y la verdad es que bueno es un entorno muy interesante tenemos también como podéis imaginar para hacer todo eso necesitamos muchísimos sistemas que hay que mantener hay que evolucionar y también nos dedicamos a eso finalmente el último punto que no mencionaba es el tipo de ser eso más allá de aquí que suena igual a la cia o cosas así que bueno hacía efectivamente acepto de inteligencia pero no solamente se trata de temas tan en peliculeros de inteligencia se trata de saber quién de los que están afuera quién de los malos está interesado en nosotros y qué quieren hacer con nosotros hay igual no hay vulnerabilidades fuera que quieren explotar hay igual alguien que está preparando un ataque dirigido hacia nosotros o igual alguien está ha conseguido credenciales los presenciales de javi las está vendiendo en la web pues eso es lo que se trata de cepinte de eso lo pasan el resto de equipos para poder responder y prepararnos ante ataques para dicho esto pues hay varias plazas abiertas en este en este entorno porque de hecho estamos creciendo muchísimo y son todas aquí en madrid tanto de ingenieros de detección de desarrolladores de devops porque al final es un entorno que hay muchísimo código ingenieros de seguridad y sobre todo también la parte de operaciones para analistas para ser esas personas que se dedican a responder a las incidencias vale bueno interrupción eh improvisada porque veo que ya algunos le brillan los ojos con lo que acaba de decir cómo hace una persona acá empieza el networking eh el que el que le erra a los penales es el que los patea entonces hay que hacer las preguntas cómo hace una persona que quiere acceder a a una posición en en su irré para vamos para postularse más adelante lo explicamos vamos perdón seguimos seguimos yo sólo transmito lo que me lo que veo que está por acá en el aire os contaremos cuál es el proceso dónde podéis aplicar también si tenéis dudas en el está nos podéis acercar deciros que estas posiciones son son de diferentes niveles vale podéis entrar desde posiciones más juniors hasta posiciones más senior y los background pues como veis tanto si tenéis conocimiento de seguridad y posiciones que se requiere como si tenéis perfiles pues más de desarrollo también tenemos posiciones para eso de acuerdo con esto susana bueno entramos en yam estamos dos timlid de esta parte porque hay más o menos 70 personas no estamos trabajando en yam y 70 personas de dentro de este departamento y nos dedicamos a la parte de gestión de acceso que parece que es una cosa como muy sencilla pues imaginar la complicación puede tener para que haya 70 personas trabajando y de esas 70 20 están en madrid están ubicadas en madrid entonces bueno pues si estáis familiarizados con este concepto de iam de identidad naces management pues al final nosotros a lo que nos dedicamos es a definir estas políticas y regularlas también identificamos todo el ciclo de vida que tiene una identidad no desde que se hace un onboarding hasta que ya deja de trabajar esa identidad con nosotros y tenemos que darlo de baja no y luego ese control de accesos porque al final para que para cada tipo de rol tiene que haber unos tipos de accesos no no se le puede dar acceso a todo entonces todo esto se está se controla también es muy importante el compliance y bueno el compliance en esta en esta industria porque la porque somos una industria regulada entonces es muy importante entonces tenemos unas políticas muy estrictas sí que nuestro compliance nos puede decir oye necesitamos que nos contéis quién ha accedido a estos datos quién ha accedido a este sistema y qué ha ocurrido y ahí es donde entramos nosotros como decía susana nosotros cubrimos desde la cuando sale alto un nuevo empleado en un sistema será de alta todo ese circuito de gestión de acceso se le crea su cuenta de correo su cuenta de office 365 se le acceso a su repositorio de código todo eso se hace a través de nuestro sistema tenemos una plataforma un portal de solicitud de permisos que de forma automática tú puedes entrar y decir oye quiero acceder a este sistema en producción el propietario lo revisa si te lo conceden de forma automática eso fluye automatizar toda esa gestión de accesos a información y sistemas en nuestra nuestra cometido si ese provision y no es aprovisionamiento de cuentas que lo que intentamos hacer porque somos muchos usuarios entonces intenta automatizar tú también puedes acceder a hacer tus recuerds para qué permisos necesitas y que no y para quitarle un poco el peso a operaciones no porque al final si no generas mucha 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 gestión administrativa simplemente controlando quién puede entrar aquí quién no puede entrar aquí o qué permisos tiene que tener aquí o no entonces nuestra parte sobre todo automatizar y controlar entonces pues lo que lo que continuamente se está haciendo es ver si los permisos que tú tienes son los ideales y si cambias de rol pues hay que revisar y que auditar esos permisos y el día que te vas pues si dejas de gestionar tenemos que dar de baja a todos esos esos permisos y esos y esa identidad entonces a eso nos dedicamos por nuestra parte hay posiciones abiertas aquí en madre como pueden ser buscamos developers uno es un senior y otro es un junior para poder trabajar con este con con nosotros nos dedicamos también hacemos campañas entonces por ejemplo estamos hacemos recertificaciones y también hacemos reconciliaciones entonces pues para todos estos datos pues necesitamos también unos desarrollos en java y por eso buscamos a developers dentro de de yam pues también tenemos pam que estos son accesos son cuentas privilegiadas y son unas cuentas que las tenemos que tratar de manera diferente porque normalmente no se suelen controlar de la forma habitual como hacemos con las otras identidades entonces bueno hay que tener una especial precaución porque son cuentas que genera mucho riesgo entonces bueno pues esto sí que es un chalen controlar este tipo de cuentas y saber que estamos haciendo acceso y uso de esas cuentas de forma de forma controlada entonces cómo se hace pam a lo que se dedica es a esto después hacemos sesiones para para ver qué se están haciendo con esas cuentas controlamos que todas esas contraseñas pues se roten continuamente y hacen un control muy estricto de esta de estas cuentas privilegiadas para que nadie pueda puede hacer nada con ello se loguea cada tipo de acceso a una máquina se graba en vídeo es un acceso gráfico y se monitoriza todo tipo de actividad con accesos elevados a cualquier sistema son tiene unas políticas muy estrictas y es normal porque claro son son peligrosas son al final los admins de las máquinas o de las bases de datos son y entonces hay que hay que tener especial precaución entonces hay una posición muy interesante que es este pam ingenier que se dedica a este tipo de cosas pues bueno pues las políticas se definen tienes que administrarlas tienes que analizar si hay incidencias pues tienes que estará dándole soporte y bueno es una de las de las posiciones que están ahora mismo abiertas este es otro equipo que no está aquí no tenemos representación yo creo que probablemente que más relación tiene contigo sí pero bueno el continuos security assurance pues se dedica se basa son tres tres equipos no uno es el que gestiona las vulnerabilidades y otro es que otro equipo que hace los penetration testing que es muy interesante la verdad como como posición y luego tienen otro equipo que es el retampar team operation que son los verdaderos hackers que intentan singular intentar meterse en cualquier sitio no y mirar en toda la parte de operaciones donde pueden donde encuentran fallos no entonces bueno pues la verdad que es bastante interesante y tiene muchísimas posiciones abiertas también para esto no sé si quieres comentar algo más bueno igual como antes decíamos que no que los malos interesan a los que les interesamos a los malos pues este equipo se dedica a emular lo que harían ellos intentar entrar en nuestros sistemas y un poco es un ejercicio que hacemos unos contra otros es el red contra el blue y ellos atacan y nosotros defendemos incluso se puedo se puede ver como un poco como un juego a veces y la verdad que las posiciones que hay y el trabajo que hacen es muy interesante sobre todo si os gusta la parte de romper cosas o ver a una web cómo puedo hacer para saltar este control puesto este tipo de cosas de forma muy organizada y profesionalizada pero es lo que es a lo que se dedica si gracias a este vulnerability management sí que nos encontramos con que todos los desarrolladores pues tienen siempre nuestras aplicaciones generamos alertas no porque te desactualizan librerías entonces siempre tenemos que estar con continuamente actualizándonos entonces bueno esas esas vulnerabilidades normalmente tienen un riesgo entonces se van clasificando y a medida de si el riesgo es muy alto bueno pues a lo mejor tienes que dar solución a tu solución pues en una semana no 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 dejan no nos dan opción a que se quede esa vulnerabilidad en producción durante un largo periodo de tiempo entonces si no todo esto escala esto significa que estamos continuamente trabajando en ello en seguridad y no dejando ningún hueco para que nos ataque vale bueno es un trabajo por parte de los desarrolladores que es un continuo de trabajo en paralelo con con este equipo si 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 queréis si queréis ir directamente a la página yo creo que es la página donde donde puedes aplicar pues tenemos este y el vídeo lleva directamente a la página de contratación nuestra de contratación filtrando por madrid por la parte de madrid vale un poquito la siguiente bueno perfecto no sé si hemos dejado el código qr también allí se nos ha olvidado imprimirlo para haberlo dejado en el stand bueno es fácil llegar aún así luego diremos la página para que sepáis donde donde podéis aplicar bueno esto somos nosotros bueno esta foto ya es antigua porque creo que hemos crecido bastante en madrid entonces estos eran unos pocos al principio y ahora somos muchos más no entonces podemos observar que tenemos 50 posiciones abiertas en nuestro portal y más de 35 están clasificadas en tecnología vale solo en madrid entonces bueno pues podéis ver cuáles son los roles que tenemos ahora mismo pues desde de bops porque al final también nosotros estamos en la nube no entonces bueno pues desarrolladores mucho cloud seguridad entonces entonces es gran master porque al final nosotros trabajamos con metodología agiles agiles entonces pues es importante también somos equipos pequeños normalmente no solemos ser más de ocho en un equipo hay alguna excepción pero es así estamos estamos diseñados normalmente hay un team lead hay pues cuatro desarrolladores dos cuáles para testing un de box y un arquitecto siempre hay un arquitecto en cada equipo vale es importante más o menos están diseñados así los equipos y y nada trabajamos con estas metodologías allá si no os ha dado tiempo pues siempre podéis entrar en la página de sweetbree.com que es sencillo y meteros en carreras y en las carreras filtráis por madrid y a partir de ahí ya os encontráis los las posiciones que tenemos vale entonces aplicar y es sencillo también también publicamos en linkedin y o sea que hay aparecemos en diferentes sitios lo mejor de todo tengo que decir que cuando entré me lleve una grata sorpresa por las condiciones ya no sólo a nivel de equipo porque madrid lo que tiene que hemos empezado hace poco han apostado por madrid y el ambiente es ideal porque somos gente nueva con mucha energía hay gente que sabe mucho porque hay verdad que somos hay muchos señores en el equipo entonces siempre puede ayudar eso es muy positivo para aprender sobre todo y entonces esa energía que tenemos pues se ve en madrid y otro otro beneficio que tenemos es todo lo que nos da la compañía es verdad que son muy atractivos los bonos que nos da dependiendo de tus performance pues review normalmente suelen ser porque la empresa la compañía funciona muy bien y valora mucho el talento entonces apuesta mucho por nosotros entonces los bonos son muy buenos nos apoyan nos apoyan en transporte público nos apoyan en plan de pensiones nos apoyan en acciones de la empresa de la compañía que es muy interesante y puede ser muy lucrativo la conciliación es básica también porque cuida mucho al empleado entonces nos ayudan aunque tengamos que venir a la oficina de vez en cuando porque es un sí que sí que quieren que tengamos contacto un contacto dos veces por semana no venir vernos hablar unos equipos con otros pensar que estamos empezando entonces la comunicación directa cuando tú ves a alguien pues se comparte de otra manera aunque está claro que la tecnología como el team es la que utilizamos también para comunicarnos y sobre todo con otros países pero sí que es verdad que venimos a la oficina y nos dan flexibilidad si tienes hijos o en tu caso bueno pues a lo mejor tienes no puedes entrar hasta las 10 no pasa nada tú te registras y tú te gestionas siempre hablando te entiendes no entonces sí sí que hay mucha flexibilidad y la compañía siempre te soporta y los jefes de equipo también vale y susana perdona que te interrumpa una cosa súper importante para mí yo creo que la que más y es la más intensible el respeto que tiene la compañía por el tiempo de las personas nuestra jornada laboral es de 36 horas y cuarto a la semana y se respeta o sea no hacemos jornadas maratineras de 15 horas trabajando siempre hay algún pico porque si tenemos una subida profesional hay un problema hay que hay que dar la cara pero se respeta mucho el tiempo de la gente hay que trabajar en el tiempo de trabajo vale y si un día pues trabajas más otro día pues te tomas esa hora que has consumido vale entonces son muy estrictos para eso sí que verdad que ayudan mucho a las familias también hay muchos eventos donde por ejemplo si tienes tu primer hijo te ayudan económicamente te dan hay eventos para cursos para los niños para que estudien ingeniería para que hagan cursos de ingeniería o sea tiene tiene muchos soportes al respecto vacaciones las vacaciones nos dan vacaciones dependiendo de lo viejo que seas eso eso es importante se nota que necesitas más vacaciones cuanto más mayor eres entonces el más joven tiene 23 no 25 días de vacaciones creo 26 26 días de vacaciones y a medida que pasan los años pues te van dando más vacaciones también si si llevas 10 años en la compañía por ejemplo te dan un mes de vacaciones o medio sueldo creo medio sueldo si eliges son beneficios que te van dando con el tiempo a los tres años de tener una hipoteca creo que los intereses no a los tres años de trabajar la compañía te dan si te pagan los intereses puedes acceder a que la compañía te pague los intereses que están con la hipoteca es una ayuda bastante sí bueno te dan tickets restaurant vale que eso también es importante y bueno pues tenemos una un office que la verdad está muy bien no son unas pantallas muy grandes las mesas se elevan si quieres trabajar de pie y yo creo que es un sitio muy agradable para trabajar vale pues no sé si tenemos tiempo para preguntas creo que igual no vamos a mí bueno me gusta darle la palabra al público también estamos con los tiempos justísimos pero voy a abrir también en la posibilidad de una pregunta una pregunta al valiente y la valiente que tenga ganas de hacerla brian te veo con muchas ganas alguno alguna listo cerramos agradecidísimo de que estén hoy acá que esté suyos re acompañando y bueno bernat javier susana también los encuentran en el stand por si quieren lo decía lo digo desde las 9 45 de la mañana el networking ya empezó el networking ya empezó aprovechen conéctense existe linkedin también el año que viene tal vez oye javier te escuché en inmune el 17 de abril postule para esta posición bueno eso son maneras de conectar también ya te bendí javier pero bueno muchísimas gracias nuevamente gracias gracias